Vamos a hacer una masa quebrada, ideal para cualquier tarta dulce. Tamizamos 210 g de harina de trigo a la que hemos añadido los 80 g de azúcar y 65 g de almendra molida. Una vez todo tamizado incorporamos una pizca de sal. A continuación echamos 155 g de mantequilla cortada en dados y muy fría, yo lo que hago es meterla 15 minutos en el congelador. Agregamos 1 huevo tamaño L, 3 cucharadas soperas de agua helada y 1 ½ cucharadita de extracto de vainilla. Mezclamos con las manos, sin amasar, simplemente frotamos la mantequilla con el resto de ingredientes hasta conseguir una especie de arena. Una vez que tengamos textura de arena hemos de ir formando una bola. Ya tenemos nuestra masa lista, la envolvemos en papel film y dejamos reposar en la nevera durante 1 hora. Pintamos la base de nuestro molde con mantequilla derretida. Enharinamos eliminando el exceso de harina. Estiramos la masa entre dos papeles vegetales con ayuda de un rodillo. Debemos estirarla para que sea un pelín más grande que el molde. Nos ayudamos del papel para colocar la masa sobre el molde procurando centrarla para cubrir bien todos los laterales. Quitamos el papel de horno y vamos moldeando la masa con la forma del molde. Cortamos la masa sobrante con ayuda de un cuchillo. Y si os pasa como a mí, que os queda un lado más corto, pues hacemos un copy-paste y listo. Llevamos a la nevera durante 30 minutos. Pasado el tiempo pinchamos toda la base con un tenedor. Colocamos papel de horno y llenamos de garbanzos secos. Y al horno precalentado 200 ºC durante 15 minutos. Calor arriba y abajo. Pasado el tiempo sacamos los garbanzos y el papel. Y volvemos a hornear a 200 ºC durante 10 minutos más.